La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Para conformarnos con las intenciones de la Iglesia en el Adviento hemos de hacer cinco cosas Meditar con fe viva y con ardiente amor el gran beneficio de la encarnación del Hijo de Dios Reconocer nuestra miseria y la suma necesidad que tenemos de Jesucristo Suplicarle, venga a nacer y crecer espiritualmente en nosotros con su gracia Prepararle el camino con obras de penitencia, especialmente frecuentando los santos sacramentos Pensar a menudo en su última y espantosa venida y a la vista de ella ajustar a su vida santísima la nuestra a fin de tener parte en su gloria Dios nos creó para amarlo en esta vida y disfrutar después de él en la otra Pero nosotros, ingratos, nos revelamos con el pecado y le negamos la obediencia Por lo que fuimos privados de la divina gracia Arrojados del paraíso y además condenados a las penas eternas del infierno Enos pues, ya todos perdidos Pero este Dios, movido a compasión de nosotros Resolvió enviar a la tierra un Redentor que reparase tanta ruina ¿Y quién será este Redentor? ¿Un ángel o un serafín? No, que para patentizarnos Dios, su inmenso amor, nos envió a su mismo Hijo Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado Envió a su Inigénito a revestirse de la misma carne que teníamos los pecadores Excepción hecha del pecado Y dispuso que Él, con sus penas y muerte Satisficiese a la divina justicia por nuestros delitos Librándonos así de la muerte eterna Y haciéndonos dignos de la gloria perdurable Gracias Dios mío, en nombre de todos los hombres Pues si no hubieses pensado en mi salvación Todos los hombres nos hubiéramos perdido para siempre Considera aquí el amor infinito que Dios nos mostró En esta gran obra de encarnación del Verbo Disponiendo que su Hijo sacrificase la vida a mano de los verdugos en la cruz En medio de un mar de dolores e ignominias Para alcanzarnos el perdón y la salvación eterna Oh bondad infinita, oh misericordia infinita, oh amor infinito Un Dios hacerse hombre y venir a morir por nosotros Miserables gusanillos Ah Salvador mío, dadme a conocer cuanto me habéis amado Para que a vista de vuestro amor reconozca mi ingratitud Vos con vuestra muerte me liberasteis de la perdición Y yo, ingrato, os he vuelto las espaldas para perderme de nuevo Me arrepiento sinceramente de haberos hecho tamaña injusticia Perdonadme, Salvador mío Y preservadme en lo futuro del pecado No permitas que vuelva a perder vuestra gracia Os amo, querido Jesús mío Pues sois mi esperanza y mi amor Oh María, madre de este excelso Hijo Encomendadle mi alma Oh María, madre de este excelso Hijo